Fue detenido Virgilio Rondón, acusado de la muerte de Bienvenido Tavares y su sobrina Elizabeth Taveras, en medio de un accidente de tránsito ocurrido en el tramo carretero San Francisco de Macorizas, Guaranas, el pasado 17 de marzo del presente año. Al cuestionar a familiares de las víctimas, manifestaron lo siguiente. Porque hace 7 meses y 28 días de ese accidente, y el que lo chocó, se fue y ahora fue que se pudo agarrar y queremos justicia. No se merece la libertad, no. Espero que la justicia haga su trabajo, porque no fueron dos perros, fueron dos personas humanas, humildes, trabajadoras, que mató y salió huyendo. Y hasta el jueves, hace 8 días que lo agarraron hoy. Y yo espero que la justicia lo procese. En tanto que el abogado Víctor Rojas expresó. Hoy vamos a conocer la medida, fuera el viernes, pero se aplazó para hoy. Ellos quieren conseguir una garantía económica, o aún todavía ellos niegan el caso, pero tenemos todas las pruebas, suficientes para que hoy se les imponga la prisión preventiva. Debido a ustedes, saben cómo están los asuntos de tránsito, donde las personas andan como la da gana en el medio, donde las personas no tienen responsabilidades con el guía en la mano, pero nosotros hoy vamos a tratar que esas familias se vayan conformes, se vayan tranquilos cuando se les imponga la prisión preventiva al señor Vigilio, quien irresponsablemente emprendió la huida, se escabulló. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.